El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparte conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿Qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Lo mismo le pasa al que montones riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Tomas, ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina